Youtuberos y Youtuberas, bienvenidos a la segunda temporada de Youtubeando Hey, bienvenidos una vez más, esto es Youtubeando y ahí estaba nuestro amigo Rodrigo dándole la bienvenida una vez más Hace dos semanas él estuvo aquí y nos estaba contando de que los jueves iban a ser los jueves de radiovisión Y hoy estamos jueves y hoy han estrenado un nuevo corto Un corto que está buenísimo, está bastante recomendable, es bueno para pegarlo ahí en tu muro y todo lo demás Así es que ya saben, así como hay buenos cortos, también hay grandes series, hay una muy buena serie Youtuberas Y los que están haciendo muchas de estas series Youtuberas, obviamente son los chicos de la casa irreverente B Y este fin de semana ellos han estrenado una nueva serie llamada Render Banana Esta serie está buena, pero si tiene sus peros, pero bueno, antes de empezar con los peros Quería decirles que lo que más me gustó de esta serie es la caracterización del nuevo personaje de Sir Potasio La verdad es que está bueno y creo que no me equivoco cuando digo que a todo el mundo creo que le gustó esa cara de enfermo sexual que pone Yo sé de mujeres, una vez tuve una La otra cosa mala, la que no me gusta definitivamente para nada es que los irreverentes una vez más hicieron una serie basada en la convivencia que ellos tienen en la casa O sea, WTF La verdad es que no entiendo, habiendo tantas mentes creativas ahí, como se les ocurre hacer una serie como, like, repetitiva La misma historia de siempre, las cositas dentro de los problemas en la oficina Si es que ellos pretenden que esta serie sea la competencia de la nueva serie de Wherever Tomorrow, esta de los marcianos No creo, me quedo con la de Wherever Tomorrow porque está como más cool, es diferente creo yo Y una de las noticias más chéveres de la semana pasada ha sido el viaje de Bully a Colombia Yeah, Bully se fue a Colombia a reunirse con los youtubers más conocidos y hacer una convivencia con la gente de Colombia ¿Me entiendes? O sea, con todos los fans, con toda la gente que los sigue o que siguen a ellos Y la verdad es que se la han pasado muy pero muy bien Y yo aplaudo desde acá a Bully por ese acto tan chévere Porque a mí me gusta esa onda de romper fronteras o de que no haya frontera Y eso es precisamente lo que se hace aquí en Etcados TV No tener fronteras, es por eso que yo hablo de un youtuber de ese país, del otro país y de aquel país Porque para mí Latinoamérica es un solo país Y el video recomendado de la semana no es uno, no es dos, no es tres, no es cuatro Si no, muchos, 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 muchos y muchos de los que vendrán Y estoy hablando nada más y nada menos que de... ¡WAPOW! Hablemos de dinero el día de hoy ¡MOTHERFUCKER! ¡MONEY! Get away... Redistrity... Ok... Este programa está conducido por Panchoso Vlogs Uno de los chilenos más conocidos del momento, sí, sí Y lo hace de una manera diferente Es una manera alucinante como él te va contando una noticia La noticia más high del día o de la semana Y tú sin querer, queriendo, terminas informándote de cosas interesantes No es un noticiero de cosas raras, no, 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 no Es un noticiero de cosas reales, de cosas de interés internacional y todo lo más Esto se dan los lunes, los miércoles y los viernes Así es que hay WAPA para toda la semana Así es que es una muy buena forma de entretenimiento Y aparte de información, así te culturizas, te informas Así es que ya sabes, ve a ver ¡WAPA! ¡Cacheta de tu cara, maldito insano! ¿Cómo hago para tener más visitas? ¿Cómo hago para tener más suscriptores? Ya, ya sé, ya sé, ya sé Voy a hablar de famosos, sí, voy a hablar de famosos De cómo ellos se volvieron famosos así en minutos Y haré un nuevo segmento que se llame FAMOSO EN MINUTOS Y así como estoy así alucinando Así mismito se le ocurrió la idea de hacer un nuevo segmento a nuestro amigo Hugo Blocks Este es un chavo que ha hecho este nuevo segmento Y se le ocurrió hablar de Mónica Murillo No sabes quién es Mónica Murillo Yo tampoco sabía quién era Mónica Murillo Pero bueno, tal parece que esta tan Mónica Murillo es muy famosa en Facebook Y tú dirás, ¿por qué es famosa esta chica? ¡Esta chica es famosa por nada! Solo sube sus fotos con el resto del mundo Lo único bueno es que, bueno, si está bonita la chava Pero es famosa, yo no sé por qué Pero todo el mundo la conoce en Facebook Y está ahí suscrito a su canal O la sigue, qué sé yo Y ella es famosa así por nada No canta, no baila, no hace videos, no hace nada Solo pone sus fotos y que alguien me explique esto Y es por eso que esta vez Voy a invitar a nuestro amigo Hugo Blocks Para que nos cuente qué onda con esto de Mónica Murillo Pero antes de traerlo a él aquí Lo que yo quería era decirles que este video fue subido Y una vez subido el video, en una semana recaudó 12.000 visitas 12.000 visitas para un canal que solo eran vistos por 100 personas O sea, es un mega wow, es un exitazo Pero el 99% de los que vieron este video son trolls Y bueno, ahora sí Dime hermano, ¿qué se siente tener un video tan exitoso y ser tan troleado? Realmente no siento una gran emoción saber que mucha gente me trolea Pero yo como blogger debo de tomar esos insultos como críticas constructivas Y sí, me siento un poco decepcionado por mi trabajo en este video Ya que esperaba que el video la gente lo tomara en buena forma y no en mala En esto de la troleada que le dan a este video Una de las cosas que de verdad odio es que lo comparan con How are you ¿Qué opinas de eso? Tal vez la gente crea que en esa parte del video En la que hacía doble persona Lo usaba como él No, yo lo usé Diciendo como si esa persona me tuviera la contraria en todo lo que dijera yo Esto es una de las cosas que de verdad detesto en Youtube De que te comparen por un efecto o por una palabra O porque dijiste algo parecido al otro Que te comparen con una persona El otro día me encontré un comentario super idiota Que me, ¿saben lo que me dijeron? Que por usar esta gorra estoy copiando a Mox Sí, este chico de WTF El que hace los videos estos, meo raro Sí, que lo estaba copiando Solamente porque usa un gorro así O sea, o sea, o sea No mames, por mi madre Esa gente debería morir por hacer comentarios así De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Y el canal recomendado de esta semana Es nada más y nada menos que You're Black Sí, es un canal nuevo, bastante bacano Y muy, pero muy chévere Ya que es un canal de esos que a mí me gusta No por lo que voy a decir ahora No significa que un día no vaya a recomendar tu canal No, 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 muy por el contrario Este canal tiene de esas cosas que me gustan Como te digo Es diferente Trae vlogs, trae cortos Tiene mucha variedad Y eso es muy bueno Y este canal está liderado O bueno, el dueño de este canal Es nuestro amigo You're Black Este gordito que se parece a Gpaco95 De verdad se parece No sé por qué Le veo que se parece Pero en fin Olviden eso Olviden ese detalle Pero en fin Este chavo es muy bueno Cada vez que hace un vlog Caracteriza muchos personajes Y lo hace de una manera muy Pero muy bacana Y ahora último Hizo un pequeño corto De lo que es The Hunger Games Y es una versión muy buena Y muy diferente Una más adaptada al lado masculino Así es que vayan a ver este canal interesante De nuestro amigo You're Black Así es que ya saben a dónde ir Qué canales visitar Y qué ver después de ver este YouTubeando de hoy día Y para todos mis seguidores y mis amigos Que me han apoyado durante todo este tiempo Enviándome los videos que les he estado pidiendo Muchas gracias Solo quiero decirles que Todos sus videos los voy a tomar en cuenta Y los van a poder ver aquí No se preocupen Solo que los voy a ir poniendo de poco a poco Así es que ya saben Nos vemos aquí en un próximo YouTubeando Y no olviden de seguirme En todas estas mamadas Que estoy ahí Para así comunicarlo más chévere Bye Bye